Presidentes en los sectores La Unión y el Tamarindo de Los Alcarrizos denunciaron que están siendo azotados por tandas de apagones de más de 12 horas diarias. Estamos en el municipio de Los Alcarrizos, en el sector La Unión específicamente. Aquí me hago acompañar de un grupo de comunitarios que tienen una situación con la energía eléctrica. Pero vamos a escuchar qué es lo que está pasando con la luz en esta localidad. Cuéntenos. La luz aquí que no llega. La luz se va a las 7 de la mañana, llega a las 7 de la noche a veces, a veces ni llega. Y la tarifa está llegando demasiado alta. La tarifa a mí mismo me está llegando casi en contra de mil pesos. Y mi contador ni siquiera marca. Está en cero. No sé qué es lo que me están cobrando. Aquí nos dan un ching de luz y cuando nos la dan se daña por dos días. Estamos pagando luz dañada y luz apagada. ¿Cómo hacen los quehaceres entonces los meses? Bueno, verdaderamente yo estoy mandando la ropa donde mi hija para que me la laven. Porque yo no puedo ni coger agua ni tampoco lavar con mi lavadora. Yo soy una mujer enferma, tengo problemas de salud. La luz se va a las 7 de la mañana y viene a las 7 de la noche. Si a ti te corresponde pagar la luz el día 4 y fuiste y la pagaste el día 5, te cobran 330 pesos supuestamente de reconexión. Cuando vamos a hacer un reclamo de la luz, porque usted tiene un recibo de 3 mil y pico de pesos, para aceptarte el reclamo tú tienes que pagar lo que ellos dicen. Porque no te aceptan el reclamo, hasta tanto tú no pagas la deuda que supuestamente ellos alegan. O que no den la luz para pagarla conforme o que dejen de estafarnos. Porque verdaderamente se está cumpliendo lo que se dijo que iban a acabar con la pobreza, están acabando con nosotros los pobres. Por ejemplo, yo duré 10 días sin luz. Y cuando fui ahí a la oficina de Juanita, fui allá y le dije, le llevé su cajita, le llevé todo. Le dije, mire, yo lamentablemente tengo aproximadamente más de 10 reportes hechos. Y aquí lo que están haciendo es lo siguiente, no están robando, no están estafando y no nos están dando la luz. Aquí van a ir negocios a la quiebra, ahí le llegó primero un colmado de 3 mil y pico de pesos. Y el mes siguiente le llegó de 9 mil y pico de pesos. Es decir, van a ir a quiebra los negocios, nosotros no aguantamos esto más. Estamos dispuestos a ir hasta la última consecuencia. De aquí nosotros vamos a llegar a la superintendencia de electricidad, a la CDE, a Eresurio, a donde quiera que tengamos que ir. Hasta el mismísimo palacio para que nos resuelvan el asunto. Pero si es que haga para que tú veas, mira, debía estar frío y no es tan frío. Entonces, cuando es así, uno se teme de comprar cosas, de tener por la gran cantidad de mercancía que se le va dañando a uno. ¿Cuáles cosas usted ha dejado de comprar por esta situación? Por ejemplo, el pollo, yo estoy comprando poco. Los embutidos de todo, los embutidos que hay que tener en el refrigerado, también he dejado de comprarlo poco, porque es que se dañan. ¿Y cuánto paga usted de luz aquí? De luz. Mira, yo estuve pagando, ahora después que pusieron los contadores, estoy pagando cuatro mil y pico de pesos. Antes de poner los contadores me tenían una cuota fija de seis mil setecientos pesos. ¿Desde qué tiempo tiene los apagones tan fuertes? Hace un tiempo, después que comenzaron a arreglar la luz, que según ellos la están organizando. Es un lío, todos los días tú no tienes luz, no pasa más los días. Antes de ayer fue un día que se fue la luz a las cinco de la mañana y llegó a las siete y media de la noche.